Es un cumpleo. ¿Está claro? Sí, querido. ¡Para de miel! Venga, Mari, tomate a tres coroneles. ¿Qué es el acero? ¡Vente! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no voy a ser tan weón como volvieran del hijo a tu amigo. Cásate conmigo, mi amor. La paz es la tuya. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y yo todas las demás. Marga. Te amo, te amo. Lucía. ¡Marga! ¡Marga! ¡No! 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 ¡9! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Gracias! Para que vuelvas pronto a la casa con nosotros Anda y cumplí con tu deber ¡Gracias!